Con el camino allanado para las elecciones en la ciudad de Nueva York, el PRM urgió que se inicien de inmediato los trabajos en las oficinas de coordinación de logística electoral del exterior, que permitan el voto de la diáspora dominicana. La Junta Central debe hacer todo el esfuerzo para que los dominicanos del exterior puedan votar, que no sea por falta de diligencia de la Junta Central Electoral. Mediante una instancia depositada en la Secretaría General del órgano electoral, el partido opositor insistió en que se debe garantizar el derecho constitucional a sufragar de los dominicanos en el extranjero, ahora que las condiciones están dadas. Ya la ciudad de Nueva York, que parecía que era el epicentro de la pandemia, pues ya ha autorizado a que las elecciones se puedan hacer. Esa es la circunstancia uno, pero la circunstancia dos, que es el estado de la Florida, las Islas del Caribe, Puerto Rico y Panamá, ya están abiertos. O sea, ya es una cuestión del montaje que hay que hacer. A través de una comunicación remitida al cónsul general, Carlos Castillo, la consejera especial del gobernador de Nueva York informó que el país tiene la aprobación para realizar las elecciones en ese estado el próximo 5 de julio, siempre que se respete el protocolo de salud para proteger al público de los riesgos de infección por la pandemia. De los casi 600 mil dominicanos empadronados en el exterior, la ciudad de Nueva York tiene el principal núcleo de votantes dominicanos. El Partido Fuerza del Pueblo solicitó en la víspera la modificación de la proclama, debido a que la que dictó el órgano comercial no incluyó las elecciones del exterior. Rocío Quiroz, Noticias SIN.